Ok, ¿y esto qué onda? ¿Esto es una cama de masaje? ¿Esto es una cama sexual? Cállate. ¿Qué tal? No, José, esto necesita una explicación. Pero sí, obviamente, es una carrera que de repente te puedes sentir muy solo. La gente puede llegar a pensar de, ay, estás lleno de personas a tu alrededor. Y muchas veces sí, pero también puede llegar a ser un poquito vacía. Sus primeros pasos fueron en los foros de televisión. Ya que sus padres, bueno, ni les tengo que hacer mención. Pero eso sí, te aseguro que les va mejor que a tu primo, que gana por comisión. Apenas 29 años de edad y su currículum ya es más largo que la carretera de aquí a Durango. Un sujeto muy agradable. José Eduardo Derbez, que seguro te has puesto con él una peda más de una vez. Simpático, divertido y muy trabajador. Miles de followers. Ha trabajado en tele, en cine, en teatro. Pero cuando esté pedo no se te ocurra pedirle que te haga un cuatro. A lo mejor un trío sí, pero nunca en cuatro. Yo soy Isabel Fernández y como cada martes te invito a disfrutar del minuto a minuto y de cada detalle de la vida de José Eduardo Derbez. En este, tu programa. Cuando nadie... Me ve. Bienvenidos a la casa de José Eduardo Derbez. ¡Acompáñenme! Obviamente aquí sí suena el timbre. Aquí sí suena porque luego llegas y traes a campanazos, a pedradas. ¡Vámonos! ¡Qué oscuro! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Oye, estoy emocionadísima. ¿Por qué? Pues por estar contigo. ¡Vámonos! Oye, ¿podemos pasar? Pásenle, pásenle. ¡Vámonos! Quiero que podamos espiarte a tu casa. ¿Podemos espiarla? Este, sí, órale, va. Tienes unas botellas de bacardí. ¿Sabes que el bacardí es mi pasión? Este, la mía también. ¿La tuya también? Sí. ¡Wow! ¿Quieres ver qué tal mi pasión es? A ver. Espérate, espérate. Mira. Ya le sale un chango así. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cállate! La estoy tapando porque hay una frase que yo le mandé, por favor. ¡Ay, no la tapes! Es que, es que, no. A ver, ¿puedo verla yo? Sí. A ver, platícame. ¿Qué tanto eres de hacerte de comer, de estar en la cocina? Cero. Me gusta hacer todo tipo de huevos revueltos. Apochados, revueltos, estrellados. Todo tipo de huevos, más bien. Ajá, sí. Exacto. No me pendejes, ¿eh? Oye, pues es que... No. A ver, está el huevo revuelto, normal. Está el huevo revuelto en baño María, que cambia muchísimo. Ah, eso no te lo... Está el huevo revuelto... Es que se me fueron los nombres, pero hay diferentes tipos de huevos revueltos. ¿A tú cuáles? ¿Mis huevos revueltos? ¿Los huevos al mentón? Este, no, los huevos... Este, no, los huevos... Ya te invento. Esto lo vamos a cortar, ¿eh? Oye, y cuéntame, ya hablando acá más íntimamente, o sea, ¿qué tanto...? O sea, güey, ¿qué tienes? Tienes 29 años, ¿no? Sí. 29 años, tu depa, tu minicoche, este... series, películas. De repente no entras en este lapso como de vacío, como de verga, ¿y ahora qué, güey? Ya tengo miles de cosas, ya. A mis 29 años, ya logré más que tal vez un señor de 75. Pues yo creo que sí, como a todo, ¿no? De repente te puede dar un bajón de, ay, me puedo sentir solo porque estoy trabajando demasiado, o este tipo de cosas. Pero sí, obviamente, es una carrera que de repente te puedes sentir muy solo. La gente puede llegar a pensar de, ay, estás lleno de personas a tu alrededor. Claro. Y muchas veces sí, pero también es, pues, puede llegar a ser un poquito vacía. Sí, o como que tal vez hay millones de personas, pero no todas te importan, ¿no? O no todas son, este, tan reales como unas más... Sobre todo reales. Claro. Muchas veces pasa eso, que sobre todo reales. ¿Micha y Micha? Sí, estoy listo. Pero no entero, ¿por qué Micha? Ay, güera. Porque yo no tomo mezcal. ¿No eres nada mezcalero? No. Ah, o sea, cubero es tu primera. No, tequilero. A ver, sírvame otro, ándale. Es mitad y mitad, vámonos. Aunque no le gustaba el mezcal. A mí tampoco, imagínense, que nos dieran bacardí, vámonos. Aquí en este cuarto están mis hijos. A ver. ¿Están listos? Sí, sí, estamos listos. Esta casa tiene sorpresas, mano. No, ¿eh? ¿Eh? Te daste pa' allá. Este que es mi bebé. Vámonos. Siento que sí es mi alma por dentro. Y obviamente viene con su vieja, o sea, ¿cómo no? Vámonos. Me gustan mucho los muñecos así, así goticones. Pues a veces, a veces dormen conmigo. Abrazaditos, los cucharías. Sí, 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 a hui hui. Ah, bueno, si te pones otro acá, para sentirte acompañadín. Todo este cuarto está lleno de juegos para jugar en la pera. Tengo de costalitos, que es para que entren en un hoyo. Tengo uno que son de varias canastas, que son chiquitos para atinarle. Tengo una mesa de beer pong gigante. Tengo... Sí, a mí en la pera empiezo a sacar juegos, pero como sí me gusta la apuesta, sí, yo soy bien clavado. Dos mil pesos que dice, ¿a quién gana este beer pong? Sí, por ahí. Agárgale tres ceros. Entonces me empiezo a calentar y es de, no, ponle más y ponle más. Y tienes ya tu grupo de amigos que le entran, ¿no? Que ya sabes a quién es. Sí, porque luego hay unos que... José Eduardo, ya bájale, ¿o qué? No, 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 de bájale. Hay unos de, no, no manches, tengo hijos y la colegiatura, no ponle. Oye, pues, este, hoy vamos a ir a hacer unas cositas contigo, ¿no? Ahorita me vas a llevar a que a tu cochecito, cuéntanos. Vamos al cochecito. Cuéntanos ese cochecito, ¿qué es ese cochecito? Es un cochecito eléctrico que sirve para no gastar gasolina, para ahorrar, para... Lo conectas y sale como en 10 pesos de lo que te llega de luz. Y es un cochecito mini que te sirve para transportarte en la ciudad. No va muy rápido, creo que máximo va a 60 kilómetros por hora, pero pues no necesitas más para ir de un lugar a otro. Es como una bici elegantísima. Sí. ¿O crees que hubo en tu vida aún antes de un después de viaje con los cervezas? Yo creo que sí. ¿En qué sentido? Pues de que, no sé, muchas personas, pues yo me dedicaba a hacer puras novelas en ese entonces. Ajá. Entonces yo creo que muchas personas lo que aplicaban era como de nada más verme novelas y decían, ay, es que es muy sangrón, es muy payaso. Y en The Viaje con los Derbez, pues conocieron a un José Eduardo real, entero, como es, divertido, y que pues hoy cero mamón, ¿verdad? Y esperabas ese exitazo de, no, no. No, la verdad traíamos miedo de como... Supongo que tu papá llegó y les platicó, vamos a hacer esto, zorronas, ¿le entran o no? Sí, pero fíjate que todos teníamos miedo, pues, tanto de decir nuestras cosas o que salieran cosas que no queríamos o que la gente nos criticara o... Entonces ya llegó un momento que fue como de, chingue su madre, vamos a ver qué pedo, qué pasa. Vamos a darlo todo. Y vamos a entregarnos al 100. Y le fue muy bien a la primera temporada, la segunda temporada también le fue increíble. Yo espero que esta, que hay una tercera temporada y que también les guste y que hagamos todas las que quieran. ¿Cuántas chavas, chavos, chaves, están envidiando este momento? La habitación de José Eduardo. Esto es una joya. Esto da masajes, pero muy cañones, o sea, por aquí te avienta oxígeno, te pones tu música, puedes contestar llamadas, puedes vincular tu televisión, esto se va aprietando, entonces te aprietan los hombros. Son un abrazo inteligente. Te da por todos lados. Un smart hug. El oxígeno te calienta todo el cuerpo por si hace frío. Vámonos. Entonces, aquí lo vas a controlar, por favor. Nada más que vas sin tenis. Nada más que ver si no entras, a ver si entras. Ay, no, qué mal, ya que traigo unos calcetines que dije, ¿qué onda este calcetín? Pero pues mira, uno se presta estas cosas. Vámonos. Claramente yo no los compré. No sé por qué los tengo, pero... Ay, güera. O sea, el pie se iba ahí. Sí. Adentro. Y yo así, José Eduardo, se me atoró el pie. No, Isabel, ahí va el pie, zorra. O sea, este es tu spot favorito. Yo llego de trabajar y me acuesto aquí. Lo único que sí le podría reclamar a la marca... Es que no me lo regaló. Un portavasos. Bueno, aparte de que no me lo regaló. Un portavasos aquí. Totalmente. Totalmente. O aquí así salidito. Imagínate tu masajito y una chelita, una copita. O sea, esto es lo que has despertado mañanas aquí. O sea, de que te quedaste... Sí, o sea, me salgo de bañar. ¿Y ese día? Llego de trabajar cansadísimo. Me salgo de bañar, me acuesto tantito y sí, me aviento toda la noche ahí. Ah, no, yo sí. Platícame más. Aquí está muy cómodo, güey. Ok. ¿Y esto qué onda? ¿Esto es una cama de masaje? ¿Esto es una cama sexual? Pensé que era estas camas del Parque México donde le están haciendo masaje a la gente. No, no, no. O sea, sí podía parecer. ¿Y tampoco antes te dedicabas a eso? Mira, acuéstate. Ah, no, yo tampoco quiero que se vea mi... Ay, sí, yo sí tengo que enseñar mis chanop. Ok. O sea, mi cuerpo va aquí. Ajá. O sea, tu cara tiene que ir ahí. Ok. Ok. ¿La rodilla es un poquito más para acá? O sea, no, no, aquí. Ok. Pero ciérralas un poquito más. Ahora espérame, espérame. Aguántame, aguántame. Y ahorita... ¡Au! Ay, sí. No le hallo, espérame. Es que me vas a creer que nunca la he usado. Ay, si no te creo. ¿Y me estás poniendo a quédeme usarla? Yo pensé que la usabas así como... No, nunca la he usado, espérate. No, no agarra. Típico, ¿y por qué huele así? A ver... Espérame. Ah. Lo voy a hacer que no me cierre y doble humillada aquí. Pásame el mecate. El de dos metros por dos. Cállate, idiota. Bueno, tú te quedas ahí, ¿no? Ajá. Y entonces... Y yo me voy de mi casa. Pues la persona llega por atrás. Obviamente empiezas el coqueteo aquí. Madre, eso es latigazo. Ok. Madre, es latigazo. Y por así. Y entonces, pues ya tú nada más te relajas. Y el otro, pues, hace lo suyo. Y ya. Pero no la he utilizado. Y ya te ha enamorado, ya sé. Sí, ya no contesta, ¿no? Ya morada, desmayada, cojetona. De que llame a la ambulancia. Ok, ok. O sea, ¿hace cuánto tienes esto? Híjole, creo que ya un año. Y cuando llegas con una... Con una chamakinsky, bueno, una señorinsky. Este, le invitas a tu cuarto. Luego, luego lo dejas o lo propones. O sea, ya es... Ah, o sea, de que se lo topen así. Ajá, de que, hola, pásale a mi cuarto, güey. Ahí sí, así de... No, mira, lo que hay aquí. Lo que se encuentra uno en estos días. Porque una cosa es que se te olvida guardarlo. Y dices, puta, no lo guardé, güey. No lo guardé. Y entra ahí. Podría confundir. Dice, es una camita de las de masaje. Sí, es que sí podría ser también. Digo, está medio rara la posición. Pero... Oye, y tipo, ¿qué tanto te gusta como... Si te das tiempo, a pesar de que te la vives en chinga y todo ese pedo, como que si procuras ver a tus amigos, pasar tiempo con ellos. O sea, como que si eres un güey muy amiguero, ¿no? Sí, pero... O sea, ahorita detrás de cámaras que me contabas tienes amigos de 60, de 40... Yo tengo amigos desde 70 años o más. Hasta de 15 años. Este... Perdón, Calimba, ¿eh? Ajá. Pero... Pues... Pues como que... Está muy padre porque aprendes de todo y tienes diferentes... Este... Perspectivas de edad, digamos. ¿Y desde chiquito eres así? Sí, desde chiquito. A mí me encantaba. O sea, yo prefería irme con los adultos que con... con los niños. Te dan hueva. O sea, como que siempre fuiste un miniseñor, ¿o qué? Sí. En ese sentido. Y sí soy amiguero últimamente por tanto trabajo, gracias a Dios. No he podido verlos mucho, no he podido salir mucho, pero... Pues... Pues... Lo que se puede, ahí estoy. O sea, aquí son los días donde no hay llamado. Aquí pasas de... Con los amigos, ¿o qué? Aquí es para jugar póker. Ok. Básicamente Texas. Texas Hold'em. Y este... ¿Y tú qué dices? Yo quiero mi cara aquí. Pues fíjate que... Yo tenía una mesa normal sin mi cara y el chavo que viene a hacerla de croupier, o sea, de dealer, o sea, de repartir las cartas, me dijo, oye, yo te la puedo arreglar para que quede mejor y quitarle no sé qué, agregarle no sé qué y me dijo, se vería muy bien con tu cara. Le dije, a verle, pues ponla. Y quedó muy padre, me gustó mucho. ¿Y estas cositas qué son quemaduras? No, estas son de los gatos. Huellas emputadas, y no mames. Sí, 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 sí. No, les decía, es que cuando traen los codos que no se ponen crema. Ya, le raspan. El codo seco. Oye, ¿esa esquina es la esquina del Triunfinsky? Esa es el premio Arrequín. Ok. Ese es un premio que me dieron por una novela. Ese es el premio el micrófono de oro. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Tele, teatro, cine, series, ¿qué es lo que más disfrutas? Híjole, todo, pero el teatro es muy sabroso. Te fascina. Después tengo aquí el premio de la revista Q. El premio trae novelas a mejor actor. Mi placa de YouTube de un millón. Mi placa de YouTube de cien mil. Esto pronto lo vas a tener que empezar a hacer más grande porque me estás... Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vienen bastantes proyectos, entonces esperemos que sea más grande. Algo con uno que nos puedas platicar, uno con uno que nos puedas chismear, ¿a dónde te vamos a ver próximamente? Todavía no, pero ya casi, ya casi, ya casi. Estamos en el... ¿Qué es lo que está haciendo? La emoción. ¿Verdad que todos los actores es como de... No te puedo comentar, pero bueno. Vienen cosas grandes, vienen cosas muy grandes. No te puedo comentar. A ver, enséñame. ¿Qué me ibas a enseñar? Bueno, esto es del código Da Vinci, para que lo veas. Muy impactante. Como sabemos, la vida muchas veces es dura, pero claramente no para José Eduardo. Es aquí, en esta casa, donde hace sus reuniones, sus juntas y unos pinches fiestones. Ya invítame, zorra. Como pudimos ver, un comedor precioso, un cuarto increíble y unos cojines que seguramente son más caros que todos los que has pagado en un motel de cuarta marrano de quinta. A ver. Mira, es un críptex. Ok. Ya le vas echando ahí cuál es la palabrita y ya cuando le descifras y queda en esta rayita, se abre y sale tu regalote. ¿Quieres ser, papá, tú algún día? Puede ser. ¿Puede ser? Ahora vamos a seguir con este recorrido. Vamos a ver qué tal duermen las visitas en esta casa. Mira nada más. Vámonos. ¿Qué tal? ¿Qué onda con esto, güey? ¿Es lo máximo? ¿Es real? Sí. ¿Cómo, güey? ¿Cómo se ve que nunca se está en uno, de veras? Ah, pues claro que no y espero que no pronto, ¿eh? Cállate. ¿Qué tal? No, José, esto necesita una explicación. Ah, bueno, vamos al baño. Oye, con almohadita y todo. La almohadita es porque una vez me quedaba dormida Hablándole a su esposa, ¿no? Como cuando hablas en el Uber. Sí, estoy aquí, todavía tengo pila. Sí, sí. Ya, reportándose, güey. No, la almohada es porque un día me quedé a dormir ahí y quería dormir un poquito más cómodo. Dijiste pijamada en mi ataúd. Sí, pero fue muy divertido. Fue una experiencia divertida. No, divertida no. Creo que tal vez un reto emocional, mental, pero no te la pasaste bien allá adentro. Pues era como algo que dije, vamos a ver qué se siente. Como sí lo cerré, sudé muchísimo, pero dije, vamos a ver qué pedo. ¿Y cuál es tu, este, qué podrías decir? Posición favorita para ver. Oye, aquí puedes dormir así. Así, aquí me traigo la cosa de sexo. Fíjate que una vez, no me acuerdo quién, pero creo que sí fue una sexóloga que me dijo, ay, porque deberías intentarlo ahí. Es que, como yo lo mandé a hacer a mi medida. Ah, eso no nos habías dicho. O sea, tú dijiste, háganmelo a mi medida. Porque, este, si no me dio cosa que fuera usado. Ah, así unas canas ahí de que, oye, ¿qué son estas canas? Oye, que le cita muerta de los lados, ¿no? Pellejito. Unas añitas. Entonces dije, no, mejor lo van a hacer a mi medida, pero lo hubiera mandado a hacer un poquito más grande para que puedas echar patrulla en un ataúd. Imagínate echar patrulla en un ataúd. Hijo, no, no se me antoja tanto, güey. Sí. No, pues es lo que creo que es lo más creepy que hemos visto cuando nadie más chanop. Así que gracias por eso. Pero nadie, bueno, la gente que se llega a quedar aquí es gente muy cercana a mí que ya lo conoce y sabe que estoy loco. Entonces, pues como que lo agarra. O sea, que no vas a hacer daño. Como que lo agarra con buena filosofía. Y pues bueno, el día continúa y te agradezco mucho que nos hayas abierto las puertas de tu casa, precioso. Pero este programa no se paga solo, como ya saben, pues cuesta su laniski. Entonces vamos a un anuncio de nuestros patrocinadores y volvemos con más en este, su programa. ¿Cuál es José Eduardo? Me ve. Me ve. Vámonos. ¿Estás cansado de tener una voz deplorable? Fatillado porque no puedes pedir una pizza porque creen que eres un niño. Hola, ¿le puedo encargar una pizza y un refresco grande, por favor? ¿Otra vez tú, chamaca tonta? Ya deja de hacer bromas, ya ponte a hacer tu tarea, déjame chambear. ¿Acaso estás harto de no poder tener sexo telefónico? Y entonces te voy a poner en cuatro y luego te voy a dar unos besotes y te voy a lamer las patas. ¿Que me vas a hacer qué? Ay, por favor. Frustrado de no poder realizar un secuestro porque tu voz de pito no es atemorizante. Tenemos secuestrada a su hija y si no me das cinco mil millones de rupias libanesas, le vamos a cortar todas las manitas y los piecitos. La muñona le van a empezar a decir. Con el nuevo Ronquillus ten una voz de adulto al instante. Sí, escuchaste bien. Al instante. Quiero una pizza grande con extrapeperoni y tres refrescos, por favor. Ya va para allá su pizza, llega en menos de 20 minutos. Y no solo eso, además quiero que me la traigan en media hora y si no me la traen me la vas a dar gratis. Claro que sí, mire, por promoción le vamos a regalar unas alitas o prefiere boneless. ¿Cómo le gusta? ¿Con hueso o le gusta la sin hueso? Cambia de tono de voz al instante. Sí, escuchaste bien. Al instante. Y voy a ir a tu casa y te voy a dar un chingo de besos y te voy a poner en cuatro y luego te voy a chupar las patas. Estás en altavoz, nene, estoy aquí con toda mi familia, dinos más. Sí, dinos más, dinos más. Cúmpralo ya y sé parte de la lista de nuestros clientes satisfechos. Me trajiste un tuburio, me trajiste un tuburio. Quiero que te relajes, que no vayas acá. Más Zorik, un don periñón, acá, un varecito, ¿no? Yo jalo, yo me relajo. Vamos unas cubitas y a ver qué pasa. Juntos suspensivos. A ver qué sucede. Vámonos. Hay que llevarles a Natalia. A ver, deja de ver a quién tengo en mi teléfono. Hablando de stand-up, ¿qué te parece, Mau Nieto? Cien. Huevo. Huevo. Oye, huevo. Maltratadora, vámonos, vámonos. Pues se logró, zorronas, aquí nos andamos con qué. Ay, sí, sí, tú no, si no, aquí andamos. Medias tintas, medias tintas. ¿Aquí cumplimos o qué? A huevo, aquí no hay de medias tintas. Órale, pues ya llegamos a casa de... ¿A quién escogiste para llevarles? Mau Nieto. Ah, un nieto. Vamos a sorprenderlo con un mariachi que... Órale, chavos, ¿cómo están? ¿En ánimo o no? Claro que sí. ¿Listos para tocar? Listo, listo. Órale, ya. A ver, déjame, a ver, ¿me lo fondeo o qué? A ver, órale, ya. Tú también. No, espérate, el mío está más grande. Yo también. Órale, ya. No sé si lo tengo más grande que yo. Esta panzanoche es puro pene. No, no es cierto, eso se corta, porque mi mamá ve el programa. Vámonos, yo sí me lo fondeo. Entonces, ¿será en la tu aguasteca? ¿Será en la tu aguasteca? Creo que es la de... No, 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 esa es otra, pero tú date. ¿No es esa? Se parece, se parece. Bueno, cinco, cuatro, tres. Dale, dale. Ahora sí que hachis, hachis, los mariachis. Como pueden ver, José Eduardo es un hombre encantador que todo mundo quiere alrededor. Él es muy trabajador, pero siempre deja espacio para los amigos y la fiesta. Como ven, le gusta chingarse sus botellas y también esta. Ay, vamos a ver cómo toca este mariachis y cómo despertamos a la zorra de Maunito. ¡Órale! Un, cinco, cuatro, tres, ¡tras! ¡Salve, Mauricio! ¡Órale, cabrón! ¡Auricio! ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré, y olvidarte no puedo. ¡Órale! 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 Si de veras te quiero, ya te adoré, y olvidarte no puedo. Vámonos. La única que no sabemos. Sí, sí, sí. Es más. Sí, sí. Está muy chiquito. ¿Qué voy a hacer? Vámonos. Ay, amigo mío. Nada más de huevón. No, échale la hueva. Soy zorrona, gracias. Sí, claro. ¿Ese había mi cabecita ahí? Sí, yo acá también. Oye, te venimos a invadir porque nos estamos echando unas cubas y dijimos, ¿quién puede estar despierto? ¿Quién puede tomar este día, no? Exacto. Entre la semana. Sí, sí, sí. ¿Quieres un tequilita que te ofrezco? Dale, no le echamos. Ah, voy por aquí. ¿Qué le pones un tequilita? ¿Cómo te agarramos? ¿Qué estabas dañando? ¿El vicioso o no? No, estaba Carla cocinando. Entonces yo estaba a punto de comer. ¿Qué tal te cae un tequil antes de comer? A las 2 de la media. Es para abrir el apetito, es para abrir el apetito. Exacto. Así que un shot para Mau. ¿Cuál te pides, mi Mau? ¿Qué canción quieres? Porque esto es para ti. Este, la de Novia Mía. Novia Mía, pues se la dedicamos a Carlita. ¿Por qué te escogimos? Porque ustedes ya se han puesto sus channels. Ya. Sí, ya. ¿Quién aguanta más? Este, güey. ¿Qué? ¿Quién aguanta más? Yo me pedo más rápido. Bueno, la de Cancún. La de Cancún yo venía bien chueco ya, güey. No, ya veníamos bien tronados. Bien tronados. Esta sí me la sabemos. Contigo, para seguir, amándonos. Oigan, gracias por traer mariachis que pueda yo ver a los ojos. Ahora estoy viviendo. Vámonos, un shot. Amor eterno. ¿Cómo dicen? Ay, no olvidaré. Tarde o temprano estaré contigo para seguirme. Amar. ¿Cómo tú? ¿Ya vas a entrar? ¿Eh? ¿Ya vas a entrar? ¡Ah, ya! ¿Entra? ¡Ah! ¡Mata cuatro! ¡Mata cuatro! ¡No, ya! ¡Órale! ¡Mata cuatro! 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 Muy chano José Eduardo Derbez Un hombre simpático, sencillo Y lleno de talento Estar con él es más divertido Que ir a cualquier evento Y es aquí, mi señora bonita Y mi señor horrendo Donde llegamos al final de este episodio En este, su programa Cuando nadie ¡Mueve! ¡Dale, dale, dale! ¡Vámonos! ¡Gallos! ¡Vamos y vijaros! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Si nos dejan! ¡Uy, esta cajita es lo máximo! Mira, dale, pícale ¡Ay, mira! ¿Qué se puede? ¿Pero qué es? Useless box O sea, tú la prendes Y se apaga Y traes a él un imbécil Oye, ¿qué es esto? Y aparte le traer a hotel Y yo, ¿pero por qué? ¿Y ahí puedes estar todo el día? Sí, sí Sí, güey ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate, pufe! Y tráeme otra ¡Toma! ¡Toma, te la acabo, ¿no? No, me puse de dormir Casi siempre Todos tenemos una posición Casi siempre es o así Con esta almohada aquí O boca abajo Pero es que no tengo nalgas Entonces me da pena enseñar mi nalga No quiero esa toma A ver, ¿cuáles tienes acá? No, no, no O sea, todavía no los ¿Hacemos otra vez, no? Ahora Sí, ya sé, güey Pero es que Yo me traje mi batita Para disimular No, no hay no